Calla Tú que conoces mi tragedia, amigo viejo del ayer, no vuelvas hoy a recordarla Calla, que aún mi pobre corazón llora de tonto cada vez que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa querer así, en su encantado y en su amor Yo sé muy bien que se burló, no fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa querer así, en su encantado y en su amor Calla, tú que conoces la comedia, con que disfraza el corazón De este pobre pachazo Chau 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 Oh, 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 oh